La Concejalía de Bienestar Social y la Asociación de Peñas Verge del Sofragge han convocado un concurso para que los peñistas de Benidorm diseñen la mascota de la campaña Coneixement. El objetivo de esta campaña es recordar a todos los riesgos y perjuicios que tiene el consumo excesivo de alcohol y otras drogas. El objetivo de esta campaña es concienciar a la población en general, especialmente a los festeros, de los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, así como abogar para que los actos conmemorativos de las fiestas mayores patronales se desarrollen en un clima festivo, saludable y contrario al consumo descontrolado y el riesgo especial en menores. Como mascota se busca una imagen animada, humana o no, divertida y atractiva que conecte con el público juvenil y que guarde una coherencia con las señas de identidad de Benidormi y las fiestas mayores patronales y con el eslogan principal de la campaña Festa and Coneixement. Cualquier persona o grupo de personas que pertenezca a una peña de la Asociación de Peñas Verdes del Sofraje, cada peña podrá presentar más de un proyecto. El plazo de admisión finaliza el 28 de este mes y las propuestas seleccionadas se publicarán en el Facebook de la campaña www.facebook.com.coneixementvenidor. La propuesta ganadora la elegirá un jurado cualificado y el ganador obtendrá un lote de productos gourmet valorado en 150 euros. La entrega del premio se hará en la Asamblea de la Asociación de Peñas el 3 de noviembre.